Como pueden ver en este momento está el nuevo producto que nos llegó para la acuterapia, para la celulitis. Como pueden ver en este momento estamos destapando en este momento, viene con sus respectivas instrucciones y viene con una variedad de copas. Este producto se enseña de la siguiente manera, tan solo de sacarlo de aquí, cogemos cualquier copa, en este momento vamos a proceder a tomar una copa al azar, que viene siendo esta, la colocamos tan solo en estos momentos y vamos a hacer la demostración como funciona ella. Ella funciona de la siguiente manera, ya una vez tengamos el dispositivo aquí, vamos a proceder a aplicarlo. Echamos aquí sobre la piel el aceite, cualquier aceite reductor que necesitemos en la cola, esto es para eliminar la celulitis, vuelvo y le repito, y para hacer vacuterapia, echamos el respectivo aceite, lo colocamos, presionamos y mire que eficaz, mire, mire que eficaz como se vea. Ahí procedemos tan solo, ya, aquí procedemos tan solo, si vamos a desplazar la copa, quitamos esta, podemos dejar la copa ahí y como pueden ver en estos momentos, la copa no pierde el efecto, allí queda. Con el aceite vamos a proceder a desplazar, se puede colocar una, dos, tres copas, todas las copas que quiera, las puede colocar si quiere, si gusta, en diferentes partes del cuerpo, no tiene ningún inconveniente. Ella, como le digo, es una bomba absorción, tan solo es coger, quitamos y listo. Y ahí con el aceite es proceder a desplazar. Es un sistema muy novedoso y muy económico, muy, pero muy económico. Somos mayoristas, importamos este producto, lo distribuimos a nivel nacional, confíen en nosotros, como muchas personas lo han hecho.